hola muy buenas sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo vídeo en el cual me encuentro ya que mis amigos de cenadoría culiacán me invitaron para hacer este reto para para ver qué tan ricos están y para ver si soy capaz de comerme pues 10 sopes ¿no? cenadoría culiacán que se encuentra ubicada en? se encuentra ubicada en bulevar los barcos deano número 1080 aquí en la provincia de 2000 y ahí los invitamos ya está abierto el fumador y cuando busquen a comer sopes o lo que sea aquí están bien recibidos porque mi cana es muy buena les invito a que vengan y espero lo disfruten estos son los toques que se va a comer y para que vean que no son cualquier toque estos son diferentes vamos a medirnos como ven es la tamaño de tu mano mide 12 centímetros de largo y emocionante 5 de arco mientras que les comencemos está en el vídeo a ver si es posible ya se aprovechan en la próxima vamos a ver si es posible vamos a medirnos vamos a medirnos ¡Gracias! 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 ¿Tu es bueno? ¡No! De este era los 10 y salió el 9 pero... pero como pueden ver esta bastante cargado, no sabe cuantos pesa mas o menos unos 300 gramos yo creo, un poquito mas bueno como ven son 600 gramos, descontando los 200 gramos que pesa al grato pues resulta en unos muy llenadores 400 gramos la verdad lo que me mato fue, para la gente que lo compra muy bien, la lechuga y pepino que llevan, suelta mucha agua y pues eso por matarme porque normalmente uso casi un litro de refresco y pues no me acabé las dos que me dieron asi que lo bueno espero les haya gustado y nuevamente se los digo, los invito a que vengan a comer aqui como pueden ver estan buenisimos y estan muy llenadores, la pena es que necesitan nuevas como yo van a llenarse, estan bastante buenos y cualquier cosa, por ejemplo a mi me gusta mucho la empanada te la recomiendo, muy económica y bueno sobre todo no se si quieres decir algo mas Fernando no nada, que si quieres otra cosa ahorita vamos con un postre y espero les haya gustado y suscribanse, denle like y adios un saludo